Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de agosto, perdón por las luces, pero es que está un poco nublado, he intentado iluminar como puedo, aunque sé que se sigue viendo un poco oscuro. Pero bueno, vamos con la segunda parte de este book haul, tenemos por una parte este de Edgar Allan Poe, del Gato Negro y otros relatos, de Editorial Plutón Ediciones, que bueno, es bastante finito y yo había leído algo hace tiempo de Poe, pero no me había gustado y bueno, pues quiero intentar reconciliarme un poco con él. Luego por otra parte tenemos la grapa número 1 de 6, de We Stand on Guard, de Matt Hollinsworth, Brian Kebaughan y Steve Croce, y bueno, este planeta cómic se lo había visto un chico y me llamó bastante la atención el argumento, así que me cogí la primera grapa y a ver qué tal está. Luego también un libro del que se ha hablado muchísimo, yo tenía muchas ganas de leer por ese trama de libros espejo, que se está poniendo muy de moda ahora, y es La Maldición de Trefoil House, de Aquel de la Morena, la parte de ellas, y de Pedro Estrada por la parte de ellos. Es un libro que tengo que ver todavía cómo se lee, si es un libro de cada uno, o sea, un capítulo de cada uno, o cómo iría, pero bueno, me llamaba mucho la atención, además viene con todo detalle las figuras, que veis aquí que él tiene hasta una lazada por aquí, y ella tiene la lazada colgando por ahí abajo, y bueno, tenía muchas ganas de él. Luego también tenemos por otra parte, que me vino con una caja literaria, este, de Ángel, de L.A. Waterly, de Editorial Marlowe, que habla de ángeles y de que no nos tenemos que fiar de ellos, tiene muy muy buena pinta, la verdad, hay ganas de leerlo también, yo siempre tengo ganas de leerlo todos. Tenemos por otra parte también Textrobert, de Lindsay Summers, es una novela escrita en Wattpad, de Roca Editorial, tiene muy buena pinta, es de dos chicos que pierden el móvil, y lo encuentra el otro, y empiezan a chatear durante una semana, y a ver qué oscuros secretos ocultan los dos de cara al otro. Y luego, por último, este mes, tenemos también este, que es, sí, se me caen los libros, este que es, si yo te contara, de Julio Frisón, de Editorial Tusitala, que es historias cortas de sus viajes a lo largo del mundo, como veis es bastante finito, creo que no tiene ni 150 páginas, no tiene 125, y la verdad es que está muy bien, y al ser finito también dan ganas de leerlo. Y bueno, hasta aquí esta segunda parte, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.